Tantas veces me perdí, intentando comprender que no era para mí Ya no te podía tener, pero duele despertar sin ti otra vez Me da miedo no sentir tu carecia en mi piel, tu manera de besar Más no te pude querer, todo me recuerda a ti, yo no sé ¿Por qué te vas tú de mí, robándome el corazón? Y es que no puedo seguir sufriendo por tu amor ¿Por qué te vas tú de mí, robándome el corazón? No me hace falta llorar, si tú no estás conmigo Y el tiempo me lo dirá, si el amor ha de llegar Yo doy mi vida por ti, por ti No me hace falta llorar, si tú no estás conmigo Y el tiempo me lo dirá, si el amor ha de llegar Yo doy mi vida por ti, por ti No me hace falta llorar, si el amor ha de llegar No dejo de besarte, de nuevo noche y día Solo quiero imaginarte, tu mano es la mía Tengo que volver a verte, y hasta donde fuese iría Nadie puede decir su destino, y al fin comprendí Que tú a mí no me quieres, porque te vas tú de mí, robándome el corazón No me hace falta llorar, si tú no estás conmigo Y el tiempo me lo dirá, si el amor ha de llegar Yo doy mi vida por ti, por ti No me hace falta llorar, si tú no estás conmigo Y el tiempo me lo dirá, si el amor ha de llegar Yo doy mi vida por ti, por ti Y ahora voy a ser feliz, a aprender de todo lo que di A ser fuerte y a olvidarte a ti, para quererme a mí Ahora me toca, y a mi rey Y ahora te veo por la esquina, prueba de tu propia medicina Yo doy mi vida por darme un beso, yo doy mi vida tu recuerdo Y todo lo malo pa' afuera, y ahora empieza lo bueno Yo doy mi vida por darme un beso, yo doy mi vida tu recuerdo Se acabó lo bueno que se daba, y ahora tengo lo que quiero de noche y por la mañana No, 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 no Yo no quiero tus besos Te tomo toma Te tomo toma Pito 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 Ehh